Muy bien, en esta oportunidad vamos a hacer el tema de movimiento en dos dimensiones, cual implica que vamos a analizar objetos o cuerpos o móviles que se estén desplazando de forma simultánea, tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. Por ejemplo, tenemos aquí un cañón. Ese cañón va a disparar un proyectil, y este proyectil va a realizar la siguiente trayectoria. Este proyectil va a realizar la siguiente trayectoria, y luego por ahí va a impactar contra el suelo. Veamos, este proyectil en el eje horizontal se ha desplazado hacia la derecha. Pero, mientras estaba desplazando hacia la derecha, en un momento estaba subiendo, luego alcanzó el punto más alto, y finalmente estuvo bajando o descendiendo. O sea que mientras estaba desplazando en el eje horizontal, también de forma simultánea lo estaba haciendo en el eje vertical, subiendo y luego bajando. Por lo tanto, a esto corresponde un movimiento en dos dimensiones. Pero, en particular, por el tipo de trayectoria que describe, se le va a denominar movimiento parabólico. Es básicamente por la trayectoria que describe. Ahora, observamos aquí un carrusel. Si me concentro en uno de esos cubículos del carrusel, voy a observar que uno de ellos, por un momento, se está desplazando hacia la derecha, luego hasta la izquierda. Eso sería con respecto al eje horizontal. Pero también observo que, por un momento, en la vertical está bajando y luego está subiendo. Eso quiere decir, entonces, que uno de esos cubículos del carrusel está desplazando en dos dimensiones, tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. Esto de forma simultánea. Pero, por el tipo de trayectoria que describe uno de esos cubículos, se le va a denominar movimiento circular. Entonces, en esta oportunidad, vamos a analizar estos dos tipos de movimiento. Tanto el parabólico como el circular, ya que ambos corresponden al movimiento en dos dimensiones. Entonces, hasta ahí tomen el screenshot para pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a la siguiente diapositiva. Y aquí vamos a analizar estrictamente el movimiento parabólico. Para esto, tenemos aquí una persona que va a patear una pelota. Y vamos a ubicar la pelota en el origen de coordenadas. Lo quiere decir, entonces, que tanto la posición inicial en la horizontal y en la vertical es igual a cero. La persona va a patear la pelota con una cierta rapidez inicial v sub cero, la cual a su vez está formando un ángulo teta respecto a la horizontal o respecto al eje x. De tal manera que luego la pelota va a describir esa trayectoria parabólica. Ahí tenemos entonces la pelota en algunas posiciones. Luego, muchas veces se les va a preguntar por la rapidez o por la posición de la pelota en un instante de tiempo. Para esto, se va a requerir conocer tanto la velocidad inicial en la horizontal como en la vertical. Entonces, a esa rapidez con la que fue lanzada la pelota, vamos a descomponerla en una componente horizontal v sub cero x y la componente vertical v sub cero y. Y luego ahí tenemos entonces la velocidad de la pelota para este instante de tiempo o posición. Pero, ¿qué ocurre? La pelota, cuando se desplaza en la horizontal, estrictamente en la horizontal, se observa que lo hace con una velocidad que permanece constante en todo momento. Y que se plantea que en la horizontal, la pelota se va a desplazar como si realizara un MRU. O sea, que la velocidad en la horizontal permanece constante en todo momento. Cuando está subiendo, alcanza el punto más alto y además cuando está bajando o desentiendo. En todo momento, la componente vertical de la velocidad permanece constante. Pero, ¿qué ocurre con la componente vertical de la velocidad? Vimos la clase pasada, que cuando ustedes lanzaron un objeto verticalmente hasta arriba, este objeto a medida que iba subiendo, iba disminuyendo su rapidez. Hasta que finalmente alcanzaba el punto más alto y ahí momento en que su rapidez era cero. Pero, ojo, eso es estrictamente en el eje vertical. Y algo parecido ocurre aquí. Cuando la pelota está subiendo, en el eje vertical, la velocidad se va disminuyendo. Entonces, efectivamente, en el punto más alto se hace nula la componente vertical de la velocidad. Luego, la pelota baja y cuando impacta contra el suelo, ahí la velocidad tiene dirección hacia abajo o dirección negativa. Entonces, observa que la dirección de la velocidad ha cambiado y también ha cambiado su magnitud. Por lo tanto, podemos afirmar que en el eje vertical, la pelota ha presentado una aceleración. Y esa aceleración va a corresponder a la aceleración de la gravedad. La forma vectorial va a ser expresada como menos que menos, porque está dirigido hacia abajo. Y g que hace referencia a la magnitud de la gravedad. También hay que tener en cuenta que en el punto más alto, ojo, en el punto más alto de la trayectoria. En el punto más alto de la trayectoria, H corresponde a la altura máxima, pero ojo, con respecto al punto o el nivel de lanzamiento. Y esta distancia de mayúscula corresponde al alcance horizontal, pero ojo, con respecto al nivel el cual fue lanzado el proyectil, la pelota o el móvil. Esto les voy a indicar más adelante que puede haber una conjunción o unas ecuaciones. Entonces, aquí en resumen, hay que tener presente que en el eje horizontal, el móvil se va a desplazar como si realizara un MRU, y en la vertical se va a desplazar como si realizara un MRUU. O sea, con aceleración. Ahí tomen el screenshot para pasar a la siguiente diapositiva. Ya tenemos que tener en cuenta aquí las ecuaciones de movimiento. En eje X, recordar que el móvil se desplaza con velocidad constante, por lo tanto, se plantea un MRU. Del MRU tenemos una ecuación de movimiento, que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad multiplicada por un intervalo de tiempo. Ahora aquí, ¿cómo determinar la expresión de la velocidad en la horizontal? Bien. Voy a proponer aquí un ejemplo. Tenemos entonces la rapidez de lanzamiento sub cero, que forma a su vez ángulo zeta respecto a la horizontal. Entonces, como les comentaba, se debe descomponer esta velocidad en dos componentes. Tenemos una horizontal, la V sub cero X, y una vertical, V sub cero Y. Por la posición o la ubicación del ángulo zeta, entonces la componente horizontal de la velocidad tiene la forma de V sub cero por el seno de zeta. Hay que tener presente también dónde está ubicado este ángulo. Ahora, para el eje Y, tenemos que el móvil ha presentado aceleración. Tanto en el eje Y o en el eje vertical, tenemos que plantear las ecuaciones que corresponden al MRUV. Y en aquella oportunidad vimos tres ecuaciones de movimiento. La primera que nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración de la gravedad multiplicado por un falo de tiempo. La segunda ecuación nos plantea que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en la vertical multiplicado por un intervalo de tiempo. Más un medio de la gravedad multiplicado por un intervalo de tiempo elevado al cuadrado. Finalmente, la tercera ecuación que nos dice que la rapidez elevada al cuadrado es igual a la rapidez inicial elevada al cuadrado más dos veces la aceleración de la gravedad por el desplazamiento vertical. Ya que esta diferencia, posición final menos posición inicial en la vertical, y M menos 10 sub 0, se conoce como el desplazamiento vertical. Si observo atentamente las tres ecuaciones, en cualquiera de ellas aparece el término de la velocidad inicial en la vertical. Y eso, para el ejemplo, sería la siguiente forma, que es el producto de la rapidez inicial por el seno de teta. También observo que en cualquiera de las tres aparece la gravedad en forma vectorial. Bien, y ojo que la gravedad en forma vectorial, la gravedad en forma vectorial o en notación vectorial, es igual a menos 10 de unidad metro segundo al cuadrado. Entonces, ojo, si yo utilizo cualquiera de esas tres ecuaciones, la gravedad debe ser menos 10. Así, menos 10. ¿Cierto? Porque esto es en notación de tipo vectorial. Sin importar si el objeto, el proyectil, el móvil, está subiendo o está bajando. O si por un momento estaba subiendo y luego está bajando. Sin importar ello, la gravedad de aquí, en notación vectorial, siempre es menos 10. Ahora, muchas veces a usted se le va a preguntar acerca de, determine la magnitud de la velocidad o la rapidez para un instante de tiempo t cualquiera o una posición específica. Bien, si yo quiero conocer la magnitud de la velocidad o la rapidez, debo de conocer tanto la componente horizontal como la componente vertical de la velocidad. Pero hay que tener presente que la componente horizontal permanece constante en todo momento. La que sí está cambiando de valor, inclusive de dirección, es la componente vertical de la velocidad. Tenemos que enfocar principalmente en conocer esa componente según la condición dada en el problema. Finalmente, conociendo ambas componentes, planteamos que la rapidez o que la magnitud de la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la componente horizontal de la velocidad al cuadrado más la componente vertical de la velocidad al cuadrado. Bien, entonces hasta ahí tomen el escrito de las ecuaciones de movimiento. Fijo que estas ecuaciones de movimiento ya las conocemos en las clases anteriores. Si no vayan a pensar, profes, tengo que memorizar una nueva cantidad de ecuaciones que básicamente estamos aquí recordando algunas ecuaciones que corresponden tanto al MRU como al MRU. Hasta ahí lo nuevo podría ser la expresión de la rapidez. Perfecto. Vamos. Ahora aquí tenemos unas observaciones o unas ecuaciones adicionales. Dice en la primera, la altura máxima que alcance el proyectil respecto o respecto al punto de lanzamiento se puede evaluar de la siguiente manera. Esto se evalúa como la rapidez inicial en el eje vertical elevado al cuadrado. Entre dos veces la magnitud de la gravedad. Ahora ustedes se preguntarán, prof, ¿y esta ecuación de dónde ha provenido? ¿De dónde viene? Bien. Si gustan, puedo utilizar aquí notación de tipo escalar. Decimos, rapidez final al cuadrado igual a rapidez inicial al cuadrado menos, cuando un cuerpo está subiendo, dos veces la magnitud de la gravedad por la altura. ¿Sí? ¿Sí? Pero, ¿qué ocurre cuando el móvil alcanza una altura máxima? En ese instante que alcance la altura máxima, la componente vertical de la velocidad se hace cero o nula. Entonces, ahí tendríamos cero al cuadrado, ¿es igual a quién? A la rapidez inicial al cuadrado, obviamente en la vertical, menos, ya que el cuerpo está subiendo, dos veces la magnitud de la gravedad por la altura. En este caso sería la altura máxima, ¿está? Y a partir de ahí despejando, podemos obtener esta ecuación de color rojo que se muestra a la izquierda. Pero además tenemos en cuenta que la componente vertical de la velocidad inicial se podría expresar también como la rapidez de lanzamiento por el seno de teta. Si yo reemplazo esa expresión, en la ecuación de color rojo que está a la izquierda, obtenemos justamente la que está en ese recuadro. ¿Sí? Nuevamente recalco que esta es la altura máxima, ojo, obtenida respecto al punto o el nivel de lanzamiento. Luego dice, en la segunda observación, el alcance horizontal del proyectil respecto al punto de lanzamiento o respecto al nivel de lanzamiento se evalúa de la siguiente manera. Dice que es igual a la rapidez de lanzamiento elevada al cuadrado por el seno de dos veces el ángulo teta, o sea, dos veces el ángulo de lanzamiento entre la magnitud de la gravedad. Ahora, hago aquí un pequeño ejemplo. Aquí un precipicio, por aquí la base de ese precipicio. ¿Sí? Y se ha lanzado un objeto móvil, partícula, un proyectil. De tal manera que va a describir luego una trayectoria parabólica. Subiendo, se alcanza por el punto más alto y luego empieza a bajar hasta que finalmente impacta por ahí. Un detalle. Si a ustedes les preguntan acerca de la altura máxima, entonces es probable que ustedes utilicen esta ecuación número uno para conocer la altura máxima. Y aparentemente ustedes digan, profe, si yo reemplazo los datos en esta ecuación de la observación número uno, voy a obtener entonces esta altura máxima. No, ese es incorrecto. Ya que si yo reemplazo los datos en la ecuación de la observación número uno, la altura máxima que habré obtenido, ojo, es con respecto al nivel o al punto de lanzamiento. O sea, la altura que habré obtenido, ojo, es la altura que habré obtenido, ojo, dando la observación número uno. Porque es con respecto al nivel del lanzamiento. Luego en la segunda dice respecto al alcance horizontal. Bien, el alcance horizontal, el alcance horizontal, ojo, aparentemente, yo reemplazo los datos en la ecuación de la observación número dos. Aparentemente sería todo esta, el alcance horizontal. Bien, eso es incorrecto. Ya que, ya que esta distancia correspondiente a la ecuación de la observación número dos, hace referencia al punto de lanzamiento, o el nivel de lanzamiento. Por lo tanto, esta es, ojo, esta es, el alcance horizontal obtenido mediante la ecuación de la observación número dos. Luego, también se les podría preguntar por el tiempo total de vuelo de este proyectil. Bien. Y para conocer ese tiempo total de vuelo, tenemos que emplear, por ejemplo, la siguiente expresión, que nos dice que dos veces la rapidez de lanzamiento por el seno de z entre la magnitud de la gravedad. Supongamos que este fuera el problema, y les preguntan por el tiempo total de vuelo. Entonces, quizás, alguien reemplaza ahí los datos y obtiene el tiempo total de vuelo. Y quizás, piense lo siguiente. Profe, ese tiempo total de vuelo fue todo desde que se lanzó hasta que ha impactado en la base de este principicio. Ese es el tiempo de vuelo, profe, que he obtenido mediante la ecuación de la observación número tres. Incorrecto. No. ¿Por qué? Porque este tiempo de vuelo obtenido mediante esta ecuación es con respecto al nivel, o con respecto al nivel, o respecto al punto de lanzamiento. O sea, que este tiempo de vuelo obtenido corresponde al siguiente. Hasta allí nada más. Con respecto al nivel, o con respecto al punto de lanzamiento. Ese sería el tiempo obtenido, ¿sí? Ante la ecuación de la observación número tres. Entonces, tengan presente, ojo, que estas ecuaciones, estas ecuaciones, son con respecto al nivel o al punto de lanzamiento, ¿sí? Hay que tener en cuenta ese detalle. Porque a veces les podrían proponer problemas como este ejemplo que les he planteado. Y quizás, erronamente, van a plantear directamente cualquiera de esas ecuaciones. Y, oh, sorpresa, va a haber clave. Y ustedes, quizás, muy emocionados, van a marcar esta clave, la cual sería incorrecta, ¿sí? Bien. Entonces, hasta ahí tomen el screenshot, teniendo en cuenta estas observaciones. Este ejemplo. Sí, unos segundos más. Si tienen consultas o dudas, lo pueden hacer en cualquier momento. Y hasta ahí hemos analizado con respecto al movimiento parabólico. Ahora vamos a analizar el movimiento circular. Entonces, por aquí tenemos lo siguiente. Dice, es un movimiento que se describe en dos dimensiones. Y es porque la trayectoria que describe el cuerpo es una trayectoria tipo circular o de una circunferencia. Bien. Para este tema de movimiento circular, tenemos que definir el llamado desplazamiento angular. Dice, indica el cambio de la posición angular de un móvil. Bien. Para que esto se entienda mejor, vamos a utilizar el siguiente gráfico. Voy a pasar todo esto y les explico. Bien. Vamos a ubicar una persona en el origen de coordenadas. Esa persona va a visualizar el movimiento circular de un vehículo. De tal manera que, para el instante inicial T sub cero, el vehículo se encuentra en un punto en el espacio. Entonces, la persona va a trazar un vector que va del origen de coordenadas hacia el punto inicial de ese móvil. Entonces, ahí tendríamos el vector posición inicial R sub cero. Listo. Luego, para otro instante de tiempo T, el vehículo se va a encontrar en otro punto en el espacio. Entonces, la persona va a trazar otro vector que va del origen de coordenadas hacia esa nueva posición o ubicación en el espacio de ese móvil. Ese vector que está trazado es el vector posición final R. Bien. ¿Para qué me ha servido definir estos vectores? Posición inicial y el vector posición final. Es que se observa que estos vectores están formando un cierto ángulo con respecto al eje horizontal o respecto al eje X. Entonces, el ángulo formado, el ángulo formado entre el vector posición inicial R sub cero y el eje X, va a tomar como nombre el vector posición angular inicial, que es este color rojo. Ese sería entonces el ángulo llamado posición angular inicial. Luego, el vector posición final R está formando otro ángulo, en este caso teta, respecto al eje horizontal. A ese ángulo lo voy a marcar de color celeste. Todo ese ángulo se le va a denominar la posición angular final o la posición angular para un instante de tiempo. Bien. Conociendo esos dos vectores, posiciones angular final e inicial, se va a poder definir el desplazamiento angular, que es la diferencia de la posición angular final menos la inicial, que sería esta de color naranja. Listo. Y, por lo tanto, ese desplazamiento angular delta de teta, viene a ser la diferencia de posición angular final, teta, menos la posición angular inicial, teta sub cero. En el sistema, ojo, en el sistema internacional, se mide en radian. Bien, es cierto para nosotros, los ángulos, es más fácil medirlo o establecerlo. En el sistema hexagesimal, tiene que tener presente que este desplazamiento angular en el sistema internacional se mide en radian. ¿Correcto? En radian. Bien. Además, además, a partir de esto se podría conocer, también se podría conocer la distancia recorrida por ese vehículo en ese intervalo de tiempo. Esa distancia recorrida corresponde a la longitud de arco. Esa distancia recorrida corresponde a la longitud de arco. Y esa longitud de arco, esa longitud de arco, por geometría, se puede obtener de la siguiente manera. Bien. Este sería el radio. Este es el ángulo central teta, en el tema de geometría. Y, por lo tanto, la longitud de arco sería el producto del ángulo central teta, por r. Bien. Para este caso, para este caso del vehículo, esa longitud de arco o distancia recorrida por el auto, viene dado por delta de S. Delta de S representa aquí la longitud de arco o la distancia recorrida por el vehículo. El cual se evalúa con el producto del radio por el desplazamiento angular. ¿Correcto? Y eso es justamente lo que tenemos aquí en la observación. Delta de S, que es la longitud de arco, es igual al radio por el desplazamiento angular. Bien. Hasta ahí tomen el screenshot para hacerles el siguiente comentario. ¿Para qué me ha servido definir en este caso el desplazamiento angular? Es que observo que este vehículo, este móvil, ha rotado respecto a un centro. En este caso, respecto al origen de coronadas. Y cuando un cuerpo, un móvil, rota, entonces se le tiene que definir una velocidad angular. Y esa velocidad angular se define a partir del desplazamiento angular. Es justamente lo que viene a continuación. Tenemos aquí la velocidad angular media, o a secas la velocidad angular. Nos dice, es una cantidad vectorial que indica el cambio de la posición angular del móvil en un intervalo de tiempo. Es por eso que esta velocidad angular es igual a un cociente. Donde en el numerador tenemos el desplazamiento angular. O que es lo mismo, la diferencia de la posición angular final menos la posición angular inicial. Entre un intervalo de tiempo. Bien. Lo que está en el numerador, ojo, es una cantidad vectorial. Lo que está en el denominador, una cantidad escalar. Cuando se hace el cociente de una cantidad vectorial entre una cantidad escalar, el resultado es una nueva cantidad vectorial. En este caso se le va a conocer como la velocidad angular. Y que en el sistema internacional, está expresada en radian por segundo. Bien. Tomen así el screenshot y les hago el comentario. Esta velocidad angular puede ser que en el tiempo permanezca constante, pero también puede ser que en el tiempo sea variable. Correcto. Sea variable. Vamos a analizar ambas situaciones. La primera, la más fácil, es cuando se considera que esta velocidad angular permanece constante en todo momento. O para cualquier instante de tiempo. Correcto. Y en este caso nos encontramos frente al movimiento circular uniforme. Un movimiento porque el cuerpo cambia de posición respecto de un observador. Circular porque la trayectoria que describe es una circunferencia, un círculo. Luego dice uniforme. Bien. Dice uniforme porque algo va a ser uniforme. Va a ser constante o va a ser invariable en el tiempo. En este caso es la velocidad angular. La velocidad angular es constante, es uniforme o es invariable en el tiempo. Y esto se le conoce por sus siglas como el MCU. Bien. Entonces aquí tenemos justamente un cuerpo que está describiendo una trayectoria circular de radio R. Tenemos aquí entonces las posiciones tanto inicial y final para este móvil. Para el instante inicial T sub cero y el instante de tiempo final T. Y hemos definido ahí también los vectores posición inicial R sub cero y el vector posición final R. ¿Para qué me sirve definir estos vectores? Para poder determinar la posición angular tanto inicial como final. Por ejemplo, tenemos aquí al ángulo que notado T sub cero, que es la posición angular inicial. Luego, el vector posición final, el de color celeste, está formando un cierto ángulo con respecto al horizontal. Bien. Ese ángulo que se mide además en sentido antihorario es este de aquí. Ese sería entonces el ángulo posición angular final T. Si yo conozco esos dos ángulos, entonces podré definir luego el desplazamiento angular. Que sería con la diferencia posición angular final menos la inicial. Y que vendría representado por este de color naranja. Este color naranja correspondería al desplazamiento angular. Y ese desplazamiento angular se ha dado en un intervalo de tiempo. Por lo tanto, podemos definirle aquí una velocidad angular. Y para el caso del MSU, esa velocidad angular es constante. Bien. Luego, teniendo en cuenta esa velocidad angular que es constante, podemos definir la ecuación de movimiento. que nos dice que la posición angular final es igual a la posición angular inicial más la velocidad angular multiplicada por un intervalo de tiempo. Ustedes estarán preguntando, profe, ¿y esa ecuación de dónde ha provenido? ¿De dónde viene? Bien. Esa ecuación se deduce justamente a partir de la definición de la velocidad angular. Porque el intervalo de tiempo que está en el denominador va a pasar a multiplicar a la velocidad angular. Y este menos posición angular inicial va a pasar al otro lado de la igualdad. Y a partir de ahí se obtiene entonces la primera ecuación de movimiento. Que corresponde al MSU. Bien. Luego tenemos por aquí, en otro recuadro, la llamada rapidez angular. Esta rapidez angular se podría evaluar de dos formas equivalentes. Una de ellas es 2pi por f, donde f corresponde a la frecuencia. Y la frecuencia a su vez se define como el número de vueltas que se da en un intervalo de tiempo. Por ejemplo, en el examen les podrían proponer lo siguiente. Si un móvil decide un MSU y se observa que realiza o efectúa diez vueltas en el tiempo de dos segundos. Por ejemplo. Entonces con esa información ustedes podrían conocer la frecuencia. La frecuencia sería. ¿Número de vueltas? Diez. Diez. Bien. ¿Estas diez vueltas en qué tiempo lo ha realizado? En dos segundos. Muy bien. Diez entre dos me da cinco. Entonces quiere decir que la frecuencia, la frecuencia es de cinco. ¿Pero en qué unidad de medición? Hertz. Que se expresa a su vez como hz. Hertz. Es la unidad de medición para la frecuencia en el sistema internacional. Y si yo conozco la frecuencia, multiplico luego por dos pi y obtenemos justamente la rapidez angular. Por ejemplo. Bien. Otra forma de conocer esta rapidez angular es a partir del periodo. En este caso se define como dos pi entre el periodo. T mayúscula o T mayúscula corresponde al periodo. El periodo por definición es el tiempo que tarda en realizar o en efectuar una vuelta completa. Por ejemplo. En el examen les podrían decir que un móvil que describe un MCU tarda tres segundos. Tarda tres segundos en dar una vuelta completa. Y tarda tres segundos en dar una vuelta completa. Entonces automáticamente estos tres segundos corresponde al periodo. Ya que por definición el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Pero también tengo otra forma de conocer ese periodo. Y es a partir de la frecuencia. Y es que como estas dos expresiones dos pi por F y dos pi entre T me representan lo mismo. Entonces yo los puedo igualar. Y si los igualo obtengo lo siguiente. Que F que corresponde a la frecuencia es igual a uno entre T que corresponde al periodo. Entonces se puede plantear lo siguiente. Tenemos así. La frecuencia es número de vueltas entre un intervalo de tiempo. ¿Cuántas vueltas dio? Una vuelta. ¿En qué tiempo? Tres segundos. Listo. Entonces la frecuencia sería un tercio de Hertz. Pero si les preguntan acerca del periodo. Entonces yo lo puedo obtener a partir de la frecuencia. Ya que la frecuencia a su vez es uno entre el periodo. Entonces uno entre el periodo tendría que ser igual a un tercio. Multiplico en ASPA. Multiplico en ASPA. Y a partir de ahí obtengo que el periodo es tres segundos. Entonces, ojo, ustedes podrían obtener el periodo de forma directa. O sea, a partir de la definición. En la cual el periodo es el tiempo que está en dar una vuelta completa. O también lo podrían obtener a partir de la frecuencia. ¿Sí? Acá tienen ustedes dos formas de obtener ese periodo. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más se puede analizar aquí? Bien. Este objeto, este móvil, si bien es cierto, ha rotado respecto a un centro. También se ha trasladado. Ya que ha cambiado de posición en el espacio. Entonces si un cuerpo cambia de posición en el espacio. Este cuerpo ha presentado una velocidad. Esa velocidad para el movimiento circular. Siempre debe ser tangente a la trayectoria circular. Entonces tenemos aquí dos velocidades. Velocidad inicial V sub cero para el instante de tiempo inicial T sub cero. Y la velocidad final V para el instante de tiempo T final. Ambas velocidades son tangenciales a la trayectoria circular. Ahora aquí un detalle. Bien. Y yo observo, observo que la dirección de la velocidad ha cambiado. No es la misma dirección que hacia el inicio como al final. No es la misma dirección. Y como la dirección ha cambiado, yo puedo afirmar con total seguridad de que este móvil ha presentado aceleración. Ya que de la clase anterior hay que tener presente que un móvil presenta aceleración cuando cambia su magnitud, cambia su dirección o cambia de forma simultánea tanto su magnitud como su dirección. En cualquiera de esos casos, se dice que un móvil presenta aceleración. Y en este caso yo puedo afirmar por lo menos que ha cambiado su dirección. Y por lo tanto este móvil presenta aceleración. Esa aceleración responsable en el cambio de la dirección de la velocidad tangencial se le conoce como la aceleración centrípeta. Y se dice aceleración centrípeta porque dicha aceleración siempre, siempre, siempre está dirigida o se está apuntando hacia el centro de la trayectoria circular. Siempre está apuntando hacia el centro de la trayectoria circular. Y ahí su nombre, aceleración centrípeta. Centri viene de centro, ¿correcto? Siempre está apuntando hacia el centro de la trayectoria circular. Bien, si yo observo aquí atentamente, noto que la dirección de la aceleración centrípeta no es la misma, ni al inicio ni al final. Por lo tanto, como vector, ojo, como vector, la aceleración centrípeta es variable. Ya que está cambiando continuamente su dirección. Y ese es, ojo, como vector. Pero quiero analizar qué ocurre con la magnitud de este vector. O sea, la magnitud de la aceleración centrípeta. Entonces, para conocer la magnitud de la aceleración centrípeta, tenemos aquí dos formas equivalentes. Una de ellas nos dice que es la rapidez tangencial al cuadrado entre el radio. Y la segunda nos dice que es la rapidez angular al cuadrado por el radio. Voy a analizar la segunda forma. En la segunda forma tenemos este producto. Y hay que tener presente que como estamos en el movimiento circular, entonces el radio es constante. También se puede trabajar con un radio variable. Pero en este caso más complejo se analiza recién en la universidad. Y es cuando un cuerpo realiza una trayectoria de tipo helicoidal. ¿Sí? Un radio variable. En este caso concreto, radio constante. La trayectoria circular. Bien. También tenemos que en el MCU la rapidez angular o la velocidad angular, cualquiera de ellas, permanece constante en todo momento. Entonces quiere decir que este producto debe ser constante. O sea, ¿quién es constante en magnitud? La aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta en magnitud o con magnitud es constante. Pero como vector es variable. Y es que en el examen les podrían proponer lo siguiente. En el MCU la aceleración centrípeta es constante. Falso. Cuando dicen aceleración, hacen referencia al vector. Y como vector, observo que no es constante, ya que su dirección está cambiando continuamente. Pero si me preguntarán, ¿en el MCU la magnitud de la aceleración centrípeta es constante? Eso es verdadero. ¿Sí? Entonces, ojo. Les podrían preguntar por el vector. Entonces tienen que analizar qué ocurre tanto con su magnitud como su dirección. Pero también les podrían preguntar estrictamente por la magnitud del vector. ¿Sí? Entonces, ojo. Tengan en cuenta esas diferencias. Bien. Seguimos. Estas dos expresiones están representando lo mismo. Entonces, yo puedo igualar estas dos expresiones. Los igualo. A partir de ahí, obtenemos lo siguiente. Que la rapidez tangencial o la magnitud de la velocidad tangencial es igual al producto. Que la rapidez angular por el radio. Vamos a analizar esa expresión. Radio es constante. Radio constante. Radio constante. Como nos encontramos, como nos encontramos en el MCU. En el MCU, la rapidez angular es constante. Por lo tanto, ese producto también debe ser constante. O sea, ¿quién es constante? La rapidez tangencial o la magnitud de la velocidad tangencial es constante. Entonces, si en el examen les dicen lo siguiente. En el MCU, la velocidad tangencial es constante. Falso. Porque como dice velocidad, hace referencia al vector. Y como vector, no. Es constante ya que continuamente está cambiando su dirección. Pero si les preguntan. En el MCU, la magnitud de la velocidad o la rapidez tangencial es constante. Eso es verdadero. ¿Sí? Entonces, noten la diferencia cuando se les pregunta por un vector y cuando se les pregunta por la magnitud del vector. No es lo mismo. ¿Sí? Entonces, hasta ahí tomen el screenshot para pasar a analizar el siguiente movimiento. Y ojo, también hay que tener presente que en el MCU existe, ojo, en el MCU existe aceleración. ¿Cómo se llama esa aceleración que existe en el MCU? Es la aceleración centrípeta. Ojo, en el MCU existe aceleración. ¿Cómo se llama? Aceleración centrípeta. Esto les digo porque a veces en el examen les podrían proponer lo siguiente. En el MCU no existe aceleración. Falso. En el MCU sí existe aceleración. ¿Cómo se llama nuevamente? Aceleración centrípeta. Bien. Vamos. Hasta aquí hemos analizado el caso sencillo. En el cual la velocidad angular es constante. Pero también puede hacer caso que esa velocidad angular sea variable. Y cuando la velocidad angular es variable, entonces existe una aceleración responsable de ello. ¿Cómo se le va a llamar? Pues sencillamente aceleración angular media. O a secas, aceleración angular. Dice, es una cantidad vectorial que indica el cambio de velocidad angular en un intervalo de tiempo. Es por eso que tenemos aquí que la aceleración angular que va a ser denotado o expresado con la letra alfa es igual a un cociente. Donde en el numerador tenemos la diferencia de la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial. Y en el denominador tenemos el intervalo de tiempo. Tiempo final t menos el tiempo inicial t sub cero. Y nos dice que la aceleración angular es una cantidad vectorial. ¿Por qué? Porque lo que está en el numerador es un vector. Lo que está en el denominador es una cantidad escalar. Nuevamente, si hago el cociente de una cantidad vectorial entre una cantidad escalar, el resultado es una nueva cantidad vectorial. Que en este caso se le conoce como la aceleración angular. Y que en el sistema internacional se mide en radian por cada segundo al cuadrado. Bien. Hasta allí tomen el screenshot. Teniendo en cuenta lo siguiente. Que esta aceleración angular puede ser que se mantenga constante en el tiempo. Como también podría ser variable en el tiempo. Vamos a analizar el caso. Un caso muy sencillo. Muy fácil. Y es considerando una aceleración angular constante. Correcto. Vamos a analizar movimiento que presenta una aceleración angular constante. En la universidad sí se podría analizar una aceleración angular variable. O quizás otros casos mucho más complejos. A nivel pre, lo más sencillo que se puede analizar. Continuamos. Y nos encontramos frente al movimiento. Movimiento nuevamente a recordar implica un cambio de posición respecto de un observador. Circular. Porque la trayectoria que describe ese móvil. Ojo. Porque la trayectoria que describe ese móvil es un círculo. Es una circunferencia. Dice uniformemente. Ah. Dice uniformemente. Es porque algo va a ser uniforme. Algo va a ser constante. Algo va a ser invariable en el tiempo. ¿Qué es lo que será uniforme, constante o invariable en el tiempo? En este caso. Pues sencillamente la aceleración angular. La aceleración angular va a ser constante. Luego dice aquí variado. Si dice variado, es porque algo está variando. Algo está cambiando en el tiempo. ¿Qué será variado en el tiempo? Pues sencillamente la velocidad angular. O sea que la velocidad angular aquí no es constante. No es constante porque existe una aceleración angular. Y que para este movimiento en concreto es constante. La aceleración angular. Claro. ¿Sí? Por aquí Jeremy me hace una pregunta. Me dice entonces a nivel pre siempre es constante. Claro. Ojo que a nivel pre se analiza los casos más sencillos, más fáciles de los movimientos. ¿Correcto? En la universidad sí se puede analizar los casos más complejos, más difíciles por así decirlo. Entonces aquí a nivel pre vamos a considerar, ojo, una aceleración angular constante. ¿Sí? Una aceleración angular constante. Y en ese caso nos encontramos frente al mcuv. Y cuando la velocidad angular es constante nos encontramos frente al mcuv. ¿Sí? Entonces estamos restringiendo a casos muy concretos, muy particulares, que son lo más fáciles de poder analizar. ¿Sí? Bien. Este gráfico es parecido al anterior. Entonces ya conocemos aquí lo que representa cada vector. Posición inicial, posición final, vector velocidad inicial, el vector velocidad final, los cuales a su vez siempre son tangentes a la trayectoria. ¿Sí? También se podría complementar aquí con, justo lo hago por aquí, con la posición angular inicial, la posición angular final, y con esos dos el desplazamiento angular. El desplazamiento angular. El desplazamiento angular. Listo. Bien. Como observo que la dirección de la velocidad ha cambiado, entonces hay una aceleración responsable de ello. ¿Cómo se llama esa aceleración? Pues sencillamente la aceleración centrípeta. Se dice aceleración centrípeta porque dicha aceleración siempre está apuntando hacia el centro de la trayectoria circular. Bien. Y entonces, ojo, este cuerpo está rotando respecto al centro, pero también se está desplazando. Debido a su rotación, tiene una velocidad angular. Debido a su traslación, presenta una velocidad tangencial. ¿Correcto? Como ha cambiado la dirección de la velocidad tangencial, entonces presenta una aceleración centrípeta. Como en este caso particular se considera que la velocidad angular es variable, entonces va a presentar una aceleración angular, que para este caso concreto se asume que es constante. Bien. Entonces, hasta ahí tomen el screenshot para luego pasar a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Tomen el screenshot para pasar a la siguiente diapositiva. Mientras les toman ustedes el screenshot, les hago recordar. El vector aceleración centrípeta, el vector velocidad tangencial es variable. ¿Sí? Como vector es variable porque se observa del gráfico que continuamente está cambiando su dirección. Ahora tenemos luego que analizar qué ocurre con la magnitud de esos vectores. ¿Será constante como en el caso anterior el MCU o será variable para el caso del MCUU? ¿Cómo será? Bien. Para esto, primero tenemos que analizar las ecuaciones de movimiento del MCUU. Una de esas ecuaciones de movimiento se puede deducir a partir de la definición de la aceleración angular. Este intervalo de tiempo que está en el denominador va a pasar a multiplicar a la aceleración angular. Y este menos velocidad angular inicial va a pasar al otro lado de la igualdad. Y a partir de ahí, vamos a obtener las ecuaciones de movimiento que nos plantea lo siguiente. A ver. En la primera tenemos que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular multiplicado por un intervalo de tiempo. En la segunda ecuación tenemos que la posición angular final es igual a la posición angular inicial más la velocidad angular inicial multiplicado por un intervalo de tiempo más un medio de la aceleración angular multiplicado por un intervalo de tiempo elevado al cuadrado. Y finalmente, la última nos dice que la rapidez angular al cuadrado es igual a la rapidez angular inicial al cuadrado más dos veces la aceleración angular multiplicado por el desplazamiento angular. Ojo, esto que está aquí es el desplazamiento angular. Este es delta de teta y que es el desplazamiento angular. Olvidar siempre que es la posición angular final menos la posición angular inicial. Eso se denomina desplazamiento angular, ¿correcto? Bueno, ustedes quizás dirían, profe, tengo que memorizar tres ecuaciones, ¿no? Tres ecuaciones más. O sea, aparte de la ecuación que vimos para el MRU, para el MRUV, profe, tengo que memorizar una ecuación para el MCU y ahora tres ecuaciones más para el MCUV. En realidad, no. Si yo comparo la ecuación del MCU con la del MRU, observo que son prácticamente parecidas. Tienen la forma. Y si yo comparo las ecuaciones del MRUV con las del MCUV, también voy a observar que tienen la forma, que son muy parecidas. De esa manera, recordando la ecuación del MRU o la ecuación del MRUV, fácilmente voy a poder recordar la ecuación que corresponde al MCU, como en este caso para las ecuaciones que corresponden al MCUV. De esta manera, ustedes van a poder minimizar la cantidad de ecuaciones que tienen que aprender o memorizar. Porque comprendo que no son las únicas ecuaciones que tienen que aprender, ya que no es el único curso. Tienen además otros cursos, los cuales también implican sus ecuaciones, ¿no? Bien. Entonces, hasta allí tomen el screenshot. Y hasta allí tomen el screenshot para pasar luego a la siguiente diapositiva. Y ojo, teniendo en cuenta que estas tres ecuaciones son de tipo vectorial. Sí, ojo, son de tipo vectorial. Pero, pero teniendo en cuenta entonces, que para el caso de movimiento circular, en ocasiones se suele ser un poquito complicado el tema de analizar ecuaciones vectoriales. Es por eso que pensando en ustedes, es muy probable que en el examen les pregunten, pero con notación de tipo escalar. Pero, ojo, eso sería para el caso concreto del movimiento circular, ¿sí? Para el examen es muy probable que en movimiento circular, ya sea MCU o el CLMSV, que les pregunte, pero con respecto a notación de tipo escalar. Que es lo que posiblemente usted ya maneja o ya conoce. Bien. Ya son las 11.55, es su receso. Entonces, lo dejamos hasta aquí. ¿Correcto? Y después de unos 15 minutos, 12 y 10, retomamos la clase. ¿Correcto? Si tienen consultas o dudas, lo pueden, lo pueden, este, indicar. Ya sea en texto o también, si desean, pueden activar su micrófono. Entonces, continuamos a las 12 y 10. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bien. Entonces, siendo las 12 y 10, continuamos. Estoy dejando por acá mi puntito, mi guardia. Bien. Entonces, teníamos aquí estas tres ecuaciones de movimiento, que son, ojo, de tipo vectorial. Bien. Pero les comentaba que para este examen es muy probable que en los problemas de movimiento circular se les haga, pero con notación de tipo escalar. ¿Sí? Para que de esta manera ya no sea tan pesado el tema o el curso en sí. Bien. Continuamos. Ahora tenemos que analizar, finalmente, la aceleración centrípeta, la aceleración tangencial. Veamos. Vamos. Voy a usar todo esto. Y le puse. Bien. Bien. Habíamos visto que como el móvil cambia en la dirección de su velocidad tangencial, entonces presenta una aceleración centrípeta, que es responsable en el cambio de la dirección de la velocidad tangencial. ¿Correcto? Ahí tenemos al vehículo que en ese instante tiene esa dirección de la velocidad tangencial y en una aceleración centrípeta que viene dado por ese vector de color azul. Y cuando el móvil se ubica, por ejemplo, en esta nueva posición, ahí, vamos a graficar la nueva dirección de su velocidad. Ahí se observa claramente que ha cambiado la dirección de su velocidad tangencial y, por lo tanto, presenta una aceleración centrípeta, la cual siempre está dirigida hacia el centro de su trayectoria circular. Listo. Como vector, no es constante. Ahora vamos a analizar qué ocurre con la magnitud de la aceleración centrípeta. Para eso tenemos dos formas equivalentes. Una de ellas, la rapidez tangencial al cuadrado entre el radio, y la otra es la rapidez angular al cuadrado por el radio. Vamos a analizar la segunda expresión. Tenemos en cuenta que el radio es constante. Correcto. Radio constante. Radio constante. Pero para el caso del mcuv, ojo, para el mcuv, tenemos una rapidez angular que es variable, o sea, que no es constante. No es constante. Y como no es constante, entonces ese producto, ese producto tampoco es constante. O sea, que para el mcuv no es constante la magnitud de la aceleración centrípeta. Él en magnitud ya no es constante. O sea, no es constante ni en magnitud ni tampoco en dirección. ¿Correcto? Bien. Si yo igualo estas dos expresiones que me están representando lo mismo, a partir de ahí obtengo que la rapidez tangencial o la magnitud de la velocidad tangencial es igual al producto de la rapidez angular por el radio. Vamos a analizar esa expresión. Radio es constante. Radio es constante. Como en la rapidez angular, para el caso concreto del mcuv es variable, ya que presenta una aceleración angular. Entonces aquí la rapidez angular es variable, o sea, no es constante. Eso quiere decir que este producto tampoco es constante. O sea, que no es constante. La rapidez tangencial o la magnitud de la velocidad tangencial no es constante. O sea, no es constante ni en magnitud ni tampoco en dirección. ¿Correcto? Bien. Ahora, aquí un detalle. Como se observa que la rapidez tangencial o la magnitud de la velocidad tangencial varía en el tiempo, ya que no es constante, entonces existe una aceleración responsable de ello. ¿Cómo se le va a llamar esa aceleración responsable en el cambio de la magnitud de la velocidad tangencial? Pues sencillamente se le va a llamar aceleración tangencial. Aceleración tangencial. Y dicha aceleración tangencial siempre, ojo, siempre es tangente a la trayectoria circular. La aceleración tangencial siempre es tangente a la trayectoria circular. Entonces, en la posición en la cual se encuentra el vehículo, según este gráfico original del vehículo, tenemos que la dirección de la aceleración tangencial viene dada por esa flechita de color celeste claro, ¿no? Bien. Y para la nueva posición del vehículo, en este caso representado por un círculo de color rojo, la dirección de la aceleración tangencial viene dada por esa flechita de color verde. Si observo la dirección de la aceleración tangencial, observo que ha cambiado. Por lo tanto, como vector, ojo, como vector, la aceleración tangencial es variable. Sí, como vector es variable, ya que continuamente está cambiando su dirección. Pero, ¿qué ocurre con la magnitud de la aceleración tangencial? Veamos. La magnitud de la aceleración tangencial se evalúa con el producto de la magnitud de la aceleración angular, por el radio. ¿Cómo es el radio? Ahí está. ¿Cómo es el radio? Constante. Radio constante. Bien. Para el caso específico del MCV, la aceleración angular es constante. ¿Correcto? Tanto en magnitud como en dirección. En este caso en concreto, la magnitud. Entonces, la magnitud de la aceleración angular es constante. Eso quiere decir que este producto debe ser constante. Por lo tanto, la magnitud, la magnitud de la aceleración tangencial es constante. Es constante. Es constante. Es constante. ¿Correcto? La magnitud es constante, pero como vector no lo es, ya que según el gráfico, la dirección de la aceleración tangencial cambia continuamente. Muy bien. Debido a la aceleración centrípeta y a la aceleración tangencial, se va a obtener una aceleración resultante, que en el gráfico original donde está el vehículo, la dirección de la aceleración resultante es esta de color naranja. Y para la nueva posición en la cual viene representado el vehículo, pero por ese círculo de color rojo, esa bolita de color rojo, tendríamos esta como la nueva dirección de la aceleración resultante. Ahí está la tachita también de color naranja. ¿Correcto? Bien. ¿Qué se observa? Que la dirección de la aceleración resultante no es la misma. Por lo tanto, como vector, cambia continuamente de dirección. ¿Correcto? Como vector, cambia continuamente de dirección. ¿Y qué ocurre con la magnitud de la aceleración resultante? Veamos. Para conocer la magnitud, planteamos la siguiente ecuación, que es la raíz cuadrada. De la magnitud de la aceleración centrípeta al cuadrado, más la magnitud de la aceleración tangencial al cuadrado. Pero, ¿cómo es, ojo, cómo es la magnitud de la aceleración tangencial? Bien. La magnitud de la aceleración tangencial es constante. ¿Y cómo es la magnitud de la aceleración centrípeta? Ah, la magnitud de la aceleración centrípeta es variable. Porque estamos en el caso, ojo, del MCV. Entonces, es variable o no es constante. Entonces, si yo sumo estas dos expresiones y le saco la raíz cuadrada, teniendo en cuenta que una de ellas es variable en todo momento en magnitud, entonces su resultado también será variable. O sea que la magnitud de la aceleración resultante no es constante y es variable. Entonces, la aceleración resultante es variable, tanto en magnitud como también en dirección. Bien. Hasta ahí tomen el screenshot. Teniendo en cuenta, ojo, que en el examen se les podría preguntar acerca del vector, como también acerca de la magnitud del vector. ¿Sí? Bien. Entonces, tomen así el screenshot. Y con esto habremos terminado, en resumen, la teoría para esta semana. Mientras tomen el screenshot, hay que tener en cuenta lo siguiente, que en el MCV tenemos la aceleración angular, la aceleración centrípeta, la aceleración tangencial. Y de esas dos últimas, se tiene la aceleración resultante. ¿Correcto? O sea que tienen que analizar como unas cuatro aceleraciones. En el MCV hay cuatro aceleraciones, ¿no? Tenemos la angular, la aceleración centrípeta, la aceleración tangencial. Y de esas dos últimas, se obtiene la aceleración resultante. ¿Sí? Cuatro aceleraciones. En cambio, en el MCV tenemos una sola aceleración, que es la aceleración centrípeta. Y esa, inclusive, es nuestra aceleración resultante. ¿Sí? Entonces, ojo, en el MCV, la aceleración centrípeta es la aceleración resultante. Bien. Hasta ahí tenemos, entonces, la teoría. Y ahora ya podemos pasar a los problemas. Los problemas de la semana. Bien. Bien. Problema número uno. Nos dice. Un proyectil es disparado desde el suelo con una rapidez de 20 raíz cuadrada de 5 metros por segundo y con un ángulo de tiro teta, como se muestra en la figura. El proyectil pasa rasante por el borde del edificio o la azotea del edificio y en dirección horizontal. Bien. En este problema, el dato importante, el dato importante es el siguiente. Dice que pasa rasante por el borde del edificio. Pero, ojo, en dirección horizontal. Ese es el dato importante del problema. ¿Por qué? Porque si no nos dicen ese dato, no nos indican ese dato, entonces yo no sabré, no sabré, o estaré en duda, si cuando ese proyectil pasa por el borde o la azotea del edificio, el proyectil aún está subiendo. O quizás pasa por el azotea del edificio cuando ya está bajando. O quizás está pasando cuando ha alcanzado la altura máxima. Entonces tengo ahí varias posibilidades. ¿Cómo se descarta cualquiera de ellas y concentrarme específicamente en una? Con ese dato. Dice que pasa rasante en dirección horizontal. Si gusta, retrocede un momento. Bien. Aquí. Voy a graficar la trayectoria parabólica que pudo haber descrito ese proyectil. Ahí está. Luego voy a graficar aquí el vector velocidad. ¿Sí? O acercas la velocidad. El cual siempre se grafica tangente a la trayectoria. Entonces, este sería en el punto de lanzamiento. Aproximadamente. Ahí noten también cómo está cambiando la dirección de la velocidad que es tangente a la trayectoria. ¿Listo? Listo. ¿En cuál de esos puntos o en qué posición se observa que la dirección de la velocidad es estrictamente horizontal? Estrictamente horizontal, que es justamente la condición del problema. Si les gusta, les pongo ahí unos puntitos. Veamos verde? Un puntito de color negro... Morado. Naranja. O amarillo. O bueno, este color mostaza. Claro, en el punto de color morado, que corresponde, por ahí ya lo dijeron, el punto más alto. Entonces, ese es el dato importante del problema, porque sin ese dato, yo no sé, ojo, yo no sabría en principio si ese proyectil está pasando por la azotea del edificio cuando el proyectil aún está subiendo o ya está bajando. Pero como me están indicando específicamente qué pasa de forma horizontal, entonces puedo, puedo asegurar que en esa posición ha alcanzado el punto más alto de su trayectoria. ¿Correcto? Bien, si gustan, tomen el screenshot a esto para que tengan presente, para la solución del problema número uno. Bien, ahora sí, continuamos. Entonces, teniendo en cuenta ese dato importante, podemos entonces deducir que la altura máxima alcanzada por ese proyectil, según el gráfico, ahora del problema es de 50 metros. 50 metros es la altura máxima alcanzada respecto al punto de lanzamiento. Entonces, ¿qué datos se tiene en este momento? La rapidez inicial del lanzamiento y además del gráfico, la altura máxima. ¿Sí? Bien. Entonces, dice, por la azotea del proyectil pasa rasante, o sea, en forma horizontal, y por lo tanto ahí, según el análisis anterior y bajo esa condición de problema, sabemos que ahí ha alcanzado la altura máxima, que es de 50 metros. Ahora, ¿qué ecuación me conviene emplear según los datos? Bien, la ecuación que me conviene emplear es la siguiente. Sé que cuando alcanza el punto más alto de su trayectoria, ahí la velocidad en la vertical es nula. También tenemos como dato la rapidez inicial del lanzamiento, y si yo descompongo, podríamos conocer la rapidez inicial en la vertical. Como el cuerpo está subiendo, menos, dos veces, ¿quién? La magnitud de la gravedad, y por la altura. ¿No es cierto? Para el caso concreto, cuando alcance el punto más alto, este de aquí sería cero. Y esa altura, h minúscula, se convertiría en la altura máxima, h mayúscula. Y despejando, obtendríamos entonces esta ecuación, que h mayúscula, que es la altura máxima, es igual a la rapidez inicial en la vertical al cuadrado, entre dos veces la magnitud de la gravedad. Y donde, y donde, vamos a corregir aquí, y donde la rapidez inicial en la vertical es igual a la rapidez del lanzamiento por el seno de teta. Listo. Entonces, esa expresión luego la reemplazamos aquí, y obtenemos entonces que esa altura máxima es igual a la rapidez del lanzamiento al cuadrado, por el seno al cuadrado de ese ángulo de tiro o ángulo de lanzamiento, entre dos veces la magnitud de la gravedad. Despejamos la función seno al cuadrado, y finalmente vamos a reemplazar los datos. Tenemos ahí que el seno al cuadrado de teta es igual a dos veces la magnitud de la gravedad, que vale 10, por la altura máxima alcanzada, que vale 50 metros, entre la rapidez inicial al cuadrado, que es 20 raíz cuadrada de 5. Eso al cuadrado. Bien, efectuando este cociente nos va a salir un medio. Luego, a esto le vamos a sacar la raíz cuadrada a ambos lados, y lo vamos a racionalizar. De ahí se tiene entonces que el seno de ese ángulo teta es igual a la raíz cuadrada de 2, entre 2. Y ahí finalmente nos hacemos la pregunta, ¿para qué ángulo la función seno toma el valor de raíz cuadrada de 2, entre 2? Y eso se cumple cuando el ángulo es de 45 grados. ¿Sí? Esa sería entonces la solución a ese problema. Y entonces, hasta ahí tomen el screenshot. Un problema como este sí es factible que se les proponga en el examen, porque tienen que analizar. Y justo el análisis del problema radica en lo que he resaltado. Se pasa rasante por el edificio y en dirección horizontal. Se dan cuenta. En ese dato, pude haber resuelto ese problema. Bien, continuamos. Número 2. Bien, dice. En las guerras de la época medieval, los artilleros alemanes lanzaban bolas con sus catapultas, alcanzando fortificaciones romanas de 8 metros de altura. Los proyectiles se lanzaban desde una altura de 4 metros sobre el suelo y a una distancia de 33 metros. Si el ángulo de tiro, que está de 53 grados, dice el proyectil, impactaba en la parte superior del muro. Pregunta. Calcule el tiempo de impacto. Bien. Entonces, aquí, en la imagen izquierda, o en la parte izquierda de la imagen, tenemos una catapulta que va a lanzar un proyectil. Ese proyectil, inicialmente, ojo, se encontraba a 4 metros respecto del suelo. Entonces, ese dato 4 metros corresponde a la posición inicial en la vertical para el proyectil. ¿Correcto? Luego, se lanza ese proyectil. Y según la condición del problema, impacta en el punto más alto, o en el punto alto, ¿correcto? De esa fortificación romana, o muro romano. Entonces, para un tiempo T, que aún no sé cuánto vale, el proyectil ha impactado en ese punto alto de la fortificación romana. O sea, que la altura que tiene en ese instante el proyectil respecto del suelo es de 8 metros. Entonces, esa correspondería a la posición en la vertical para ese instante tiempo T. Bien. Eso sería con respecto a la vertical. Con respecto a la horizontal, podríamos, por ejemplo, considerar que en la horizontal el proyectil ha partido del origen de coordenadas. O sea, que la posición inicial vale 0. Posición inicial en la horizontal es 0. Y que para un tiempo T, que aún no sé cuánto vale, la posición final X es igual a 33 metros. Bien. Entonces, con este análisis podemos conocer ese tiempo, ¿correcto? Bien. Para esto falta hacer, falta simplemente descomponer la velocidad. ¿Sí? Entonces, esta rapidez inicial V sub 0, que no se sabe cuánto vale, la vamos a descomponer en una componente horizontal y en una componente vertical. Teniendo en cuenta que ese ángulo theta es de 53 grados. Bien. Vamos a ir a la solución y tenemos que en el eje horizontal o en el eje X se plantea un MRU. Bien. De ahí tenemos entonces que para el MRU se debe plantear lo siguiente, que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Posición inicial 0, porque estamos asumiendo que en la horizontal parte del origen de coordenadas 0. Luego se debe conocer la velocidad en la horizontal. En este caso tendría la forma de la rapidez de lanzamiento por el coseno de theta. Pero como theta vale 53, entonces tenemos aquí el coseno de 53, que a su vez vale 3 quintos. Por eso que esa componente es 3 veces la rapidez de lanzamiento entre 5. Finalmente, nos hacemos la pregunta. En el instante tiempo T desconocido, la posición X es igual a 33. Y esos datos los vamos a reemplazar en la ecuación de movimiento. Entonces, para ese tiempo T desconocido, X es igual a 33. Entonces tenemos 33 es igual a quién? A la posición inicial, que vale 0, más 3 veces la rapidez inicial entre 5 por el tiempo T desconocido. Sacamos aquí tercio a 1, tercio a 11, 5 pasa a multiplicar a 11. Y de ahí tenemos que el producto de la rapidez inicial por el tiempo, ese producto de rapidez inicial por el tiempo, numéricamente es igual a 55. Y hasta ahí nos hemos quedado. No puedo seguir avanzando y agoté todo lo que se pudo analizar con respecto a la horizontal. Ahora voy a analizar respecto a la vertical. Bien, en la vertical planteamos las ecuaciones del MRUV. Y para esto tenemos entonces esta ecuación de movimiento. La posición final, que sería 8, es igual a la posición inicial, que vale 4, más la velocidad inicial en la vertical. Ah, eso correspondería a la rapidez de lanzamiento por el seno de teta. En este caso, por el seno de 53, que a su vez vale 4 quintos. Por eso que tenemos aquí que la rapidez inicial en la vertical es 4 veces, la rapidez inicial entre 5. Luego, para ese tiempo T desconocido, como les comentaba, la posición final, Y en la vertical, vale 8. Por eso tenemos aquí 8, es igual a 4, que es la posición inicial en la vertical, más la velocidad inicial en la vertical, que es 4 veces la rapidez inicial entre 5. Y eso por el tiempo T. Menos un medio de GT cuadrado. Bien, esto, esto de aquí lo voy a resolver. Aquí tenemos menos un medio de G, ¿cierto? T cuadrado. Bien. Ahí tenemos menos un medio. En este caso G, así sin barrita arriba, hace referencia a la magnitud, o sea 10. ¿Ya? Y tenemos entonces 10 multiplicado por un medio, nos da 5. Y con el menos, menos 5. Y con el T cuadrado, menos 5T cuadrado. ¿Sí? Bien. Entonces, este 4 va a pasar al otro lado a restar a 8. Y justamente, observo, miren, este producto. Aquí aparece rapidez inicial por T. Ese producto, según la ecuación anterior que hemos analizado, es numéricamente igual a 55. Es por eso que en el siguiente paso, tenemos lo siguiente. 4 es igual a 4, es igual a 4 quintos por 55, ya que este producto justamente vale 55. Y luego eso menos 5T cuadrado. Bien. A partir de ahí, simplificando, tenemos que T cuadrado es igual a 8. Finalmente ahí, sacamos la raíz cuadrada de ambos lados. Y de ahí tenemos entonces que ese tiempo de impacto es de 2 raíz cuadrada de 2 segundos. No se asusten, no se alarmen, que un problema como este es poco probable que se les pregunte en el examen. No se asusten, no se alarmen, un problema así, de esta forma, es poco probable que ven en el examen. Porque como ustedes ven, tiene varios pasos. En el examen posiblemente les dan un problema como este. Y les dicen, sabiendo que el tiempo es 2 raíz cuadrada de 2 segundos, determine la rapidez inicial. Entonces, si ya le dan ustedes el dato del tiempo, automáticamente, analizando estrictamente en el eje horizontal, podrían conocer la rapidez inicial, por ejemplo. No, reemplazando en esta ecuación que hemos obtenido, en esta que estoy remarcando ahora de color verde. En el examen les podrían dar un problema parecido a este, pero les dan, por ejemplo, el tiempo. Entonces, ustedes analizan estrictamente en el horizontal, por ejemplo. Reemplazan finalmente ahí el tiempo que les dan y obtienen luego la rapidez inicial. Un problema con esa característica, sí es factible que se les proponga. Bien, continuamos. Número 3, de proposiciones. Proposiciones, sí es clásico que se les pueda preguntar. Dice, indica la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones en relación al movimiento del proyectil. Dice en la primera, cuando llega a su máxima altura, la aceleración se anula, o sea, se hace cero. Veamos. Hay que tener presente que en el eje horizontal, la velocidad permanece constante. Por lo tanto, en la horizontal no hay aceleración. Ni siquiera en el punto más alto. Ojo, con respecto a la horizontal. Pero, ¿qué sucede en la vertical? En la vertical, la velocidad está cambiando. Ya está en magnitud y también posiblemente en dirección. Quiere decir entonces que en el eje vertical sí existe aceleración en todo momento. E inclusive en el punto más alto de su trayectoria existe aceleración, pero ojo que es netamente vertical. Y esa aceleración que es netamente vertical corresponde en este caso a la gravedad. Y como la gravedad no es nula o no es cero, entonces la primera es falsa. Ya que nos dice que cuando llega a su máxima altura, la aceleración es nula o es cero. Y eso es falso. Bien. En la segunda proposición nos dice, en el punto de máxima altura, la velocidad se anula, o sea, se hace cero. ¿Qué se observa según este gráfico? Esa animación. Que la velocidad en el punto más alto es estrictamente horizontal. No es nula o no se hace cero. Por lo tanto, en el punto más alto de su trayectoria, la velocidad, ojo, la velocidad corresponde a la componente horizontal. Y por lo tanto, no es nula. Entonces, podemos indicar que la segunda proposición es falsa. Finalmente, en la tercera nos dice, el tiempo de vuelo depende de la rapidez inicial del ángulo de tiro y de la aceleración de la gravedad. Veamos. Por lo tanto, la tercera es verdadero. Hasta ahí, tomen el screenshot para pasar al problema número 4. Problema número 4. Bien. Problema número 4. Problema número 4. y en una componente vertical. Pero para descomponer también se requiere de un ángulo. Entonces me voy a valer de lo siguiente. Como este ángulo del plano inclinado es 37, entonces sé que por rectas paralelas, este ángulo, este de color verde, también debe ser de 37. Pero como ese proyectil fue lanzado de manera perpendicular al plano inclinado, entonces este ángulo teta o de tiro sería de 53 grados. Muy bien. Si conozco el ángulo y además sé valor numérico de las rapillas de lanzamiento, sé entonces numéricamente tanto la componente horizontal como la componente vertical de la velocidad en el instante de lanzamiento. Muy bien. Además aquí voy a utilizar notación de tipo vectorial. Para esto voy a tener mi sistema X, Y y donde el origen de coordenadas se va a encontrar por debajo del punto de lanzamiento. ¿Cuánto por debajo? En este caso vamos a indicar que sea un h minúscula. ¿Sí? Muy bien. Y que con respecto al origen de coordenadas, el proyectil ha impactado en el plano inclinado a una distancia D con respecto a la horizontal. Bien. Ahora sí. En la horizontal, ojo, en la horizontal planteamos las ecuaciones que corresponde al MRU, o sea, posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Estoy asumiendo que el móvil con respecto a la horizontal parte del origen de coordenadas, por lo tanto la posición inicial sería cero. Luego nos hacemos la pregunta. Para ese tiempo T desconocido, para ese tiempo T desconocido, el proyectil se va a encontrar en la posición horizontal X igual a D minúscula. Entonces planteamos esa pregunta. Para ese tiempo T desconocido, X es igual a D minúscula. De tal manera que reemplazamos. Entonces X, que es posición final, vale D. ¿Es igual a quién? Posición inicial, que vale cero. ¿Más quién? La velocidad por el tiempo. Velocidad sería 24 y multiplicado por ese tiempo T desconocido. Y hasta ahí tenemos la ecuación número 1. D igual a 24T. Ecuación número 1. Ahora vamos al eje vertical. En el eje vertical podemos indicar lo siguiente. Que el móvil, el móvil de proyectil parte de una altura inicial Y sub cero igual al H minúscula, que es la altura con respecto al origen de coordenadas o con respecto a ese nivel de referencia. De tal manera que para ese tiempo T desconocido, para ese tiempo T desconocido, la altura con respecto a ese nivel de referencia vale cero. O sea que para ese tiempo T desconocido, Y vale cero. Y reemplazamos. Posición final en la vertical vale cero. ¿Es igual a quién? A la posición inicial en la vertical, que sería H minúscula. Más bien, la velocidad inicial por el tiempo en la vertical, o sea, sería 32 por T. Luego tenemos aquí menos un medio de G por T cuadrado. Entonces, ahí tendríamos menos un medio de G por T cuadrado. Menos un medio de G, en este caso, magnitud de la gravedad 10, y esto luego por T cuadrado. 10 por un medio me da 5, y con el menos, menos 5 por T cuadrado, menos 5T cuadrado. Es justamente lo que aparece luego en esa ecuación. Bien, de ahí despejo H minúscula, y tenemos que H minúscula es igual a 5T cuadrado menos 32T. Y esa será la segunda ecuación. Ahora, ¿qué voy a hacer con D minúscula y con H minúscula de las ecuaciones 1 y 2? Bien, las voy a relacionar. ¿Cómo las puedo relacionar estas dos? Bien, acá observo un triángulo, un triángulo rectángulo, y tengo el ángulo de 37 grados. Entonces, podríamos plantear lo siguiente. Que la tangente 37, que numéricamente es igual a 3 cuartos, a su vez es igual al cociente de H entre D. Y eso es justamente lo que se va a plantear. La tangente 37, numéricamente es igual a 3 cuartos, pero que de ese triángulo sería H entre D. Y ahí vamos a reemplazar luego la expresión de H minúscula, que es 5T cuadrado menos 32T, entre D, donde D tiene la forma 24T. Bien, sacamos cuarta y cuarta. Entonces, cuarta 1, cuarta 6. 6T va a pasar a multiplicar a 3, y de ahí tendríamos entonces 18T, es igual a 5T cuadrado menos 32T. Menos 32T va a pasar al otro lado, y sería 18 más 32, y eso nos va a dar 50T, igual a 5T cuadrado. Quinta 1, quinta 10. Entonces, se cancela T, se cancela T, y de ahí obtenemos entonces que el tiempo T es de 10 segundos. Tiempo T igual a 10 segundos. ¿Profe en el clave? Efectivamente, no hay clave. En este problema van a indicar ahí clave E, 10 segundos. Esa sería entonces la respuesta a este problema. Clave E, 10 segundos. Tampoco se alarmen que un problema como este es poco probable que se les proponga en el examen. Bien, pasamos entonces al número 5. Dice, se dispara un proyectil con rapidez inicial V0, que es desconocido, y un ángulo de tiro de 45 grados. Determine la tangente del ángulo alfa, que forma la recta que une el punto de lanzamiento y el punto de altura máxima del proyectil, tal como se muestra en la figura. Entonces, vamos a meditar la figura, para determinar qué es lo que me están preguntando. Tenemos entonces de color naranja la trayectoria que ha descrito ese proyectil. Bien, tenemos ahí el punto más alto de su trayectoria. En el punto más alto de su trayectoria, hemos denotado como H mayúscula a la altura máxima. Bien. Luego por acá tenemos D minúscula. Y por acá, y por acá un D mayúscula. Este D mayúscula corresponde al alcance horizontal. Sí, corresponde al alcance horizontal. Entonces, D minúscula tendría que ser la mitad de ese alcance horizontal. D minúscula correspondería a la mitad del alcance horizontal. Bien. Como me están preguntando acerca de la tangente de ese ángulo alfa, entonces la tangente de ese ángulo alfa lo voy a obtener mediante el cociente. A H mayúscula entre D minúscula. ¿Cómo obtener esa altura máxima? Bien. Vimos en un problema. Esa altura máxima se podría obtener de la siguiente expresión. La altura máxima. La altura máxima. Bien. Esa altura máxima es la rapidez inicial en la vertical elevado al cuadrado entre dos veces la magnitud de la gravedad. Pero a su vez, esa rapidez inicial en la vertical, esa rapidez inicial en la vertical, sería la rapidez de lanzamiento, por el seno del ángulo teta, donde teta es el ángulo de tiro o de inclinación de la velocidad respecto a la horizontal. Listo. Para este problema, ese ángulo teta es de 45 grados. Entonces, reemplazando en esa expresión de color rojo, tenemos entonces que esa altura máxima es la rapidez de lanzamiento al cuadrado multiplicada por el seno al cuadrado de teta, que vale 45, entre dos veces la magnitud de la gravedad, donde el seno del 45 es la raíz cuadrada de dos entre dos, y eso luego elevado al cuadrado. Bien. Aplicando aquí extremos y medios, obtenemos que esa altura máxima tiene la siguiente forma. Rapidez de lanzamiento o rapidez inicial al cuadrado entre cuatro veces la magnitud de la gravedad. Ahora vamos a obtener la distancia D minúscula. Esa distancia D minúscula corresponde a la mitad del alcance horizontal, que es D mayúscula. Ese alcance horizontal hemos visto en una de las observaciones de la teoría, que es igual a la rapidez de lanzamiento elevado al cuadrado por el seno de dos veces el ángulo de lanzamiento, dos veces el ángulo de tiro. Entre, entre la magnitud de la gravedad. Listo. Entonces, aquí tenemos que D minúscula es, ojo, la mitad, la mitad del alcance horizontal. Por eso que tenemos aquí el factor 1 medio, entre paréntesis, la rapidez inicial al cuadrado, por el seno de dos veces el ángulo de 45 grados. Y esto luego entre la magnitud de la gravedad. Bien. Dos por 45 me da 90, y el seno de 90 es 1. Entonces, 1 por la rapidez inicial al cuadrado, sigue siendo la rapidez inicial al cuadrado. Eso luego entre dos veces la magnitud de la gravedad. Y ahí tendríamos la expresión D minúscula, que es la mitad del alcance horizontal. Finalmente, finalmente, para conocer la tangente de alfa, hacemos el cociente H mayúscula entre D minúscula. O sea, vamos a reemplazar estas dos expresiones. La reemplazamos, teniendo en cuenta entonces que en el numerador se va a tener la rapidez inicial al cuadrado entre 4G. Y en el denominador se va a tener la rapidez inicial al cuadrado entre 2G. Por extremos y medios, por extremos y medios, la tangente de alfa va a ser igual a 1 medio. Y esa sería finalmente la respuesta a este problema. Aquí la tangente de este ángulo alfa es la 1 medio. Se tomen el screenshot para pasar al problema 6. Si tienen consultas o dudas, lo pueden hacer en cualquier momento. Y en problema número 6 nos dicen, un juego en un parque de diversiones consiste en un cilindro vertical que gira con rapidez angular constante e igual a 5 radianes por segundo. De modo que una persona en su interior permanece entre comillas pegada a la pared. Como se muestra en la figura. Si el radio del cilindro es de 2 metros, determina la magnitud de la aceleración centrípeta y el número de vueltas que efectúa la persona en un minuto, o sea, en 60 segundos. Bien. Para conocer la magnitud de la aceleración centrípeta, tenemos dos formas equivalentes. Una de ellas en función de la rapidez tangencial y la otra en función de la rapidez angular. Como me están dando el dato directo de la rapidez angular y además tenemos como dato el radio, entonces me conviene aplicar esta expresión. Que la magnitud de la aceleración centrípeta es igual a la rapidez angular al cuadrado por el radio. Y a partir de aquí el resultado nos da 50 metros segundo al cuadrado. Listo. Ahora deseo conocer el número de vueltas que efectúa la persona o el cilindro en el tiempo de un minuto o en 60 segundos. Como dice que el cilindro rota con rapidez angular constante, o sea, con MCU, entonces se podría plantear lo siguiente, que la posición angular final es igual a la posición angular inicial más la rapidez angular por el tiempo. Bien. Esta posición angular inicial va a pasar a restar al otro lado de la igualdad. Y tenemos entonces aquí posición angular final menos la posición angular inicial. Esa diferencia, esa diferencia corresponde al desplazamiento angular. ¿No? Desplazamiento angular. ¿Y para qué me sirve determinar ese desplazamiento angular? Bien. Me adelanto un ratito. Me adelanto un ratito. Bien. Y es que el número de vueltas, ojo, el número de vueltas, que es una expresión que recién les estoy explicando aquí, y este número de vueltas está en función del desplazamiento angular. Y nos dice que es el cociente, el desplazamiento angular entre 2 pi. Por eso que tengo que determinar cuánto es el desplazamiento angular. ¿Correcto? Y ojo que esta expresión es válida tanto para el MSU como para el MSUV. Bien. Entonces voy a determinar cuánto fue ese desplazamiento angular al cabo de un minuto. Entonces reemplazamos. Rapidez angular, 5. ¿Cuánto tiempo? Un minuto. O sea, 60 segundos. Y de ahí se tiene que ese desplazamiento angular fue de 300 radianes. Finalmente, esto reemplazamos. El número de vueltas sería entonces el cociente del desplazamiento angular, que es 300 radianes, entre 2 pi. Mitad, mitad. Y obtenemos finalmente que el número de vueltas es de 150 entre pi. Esa sería entonces la respuesta a este problema. ¿Correcto? Y ojo que tenés presente que esta expresión del número de vueltas es válido. Pues válido tanto para el MSUV como para el MSUUV. Es válido para ambos. Hasta ahí tomen el screenshot para pasar al problema número 7. Bien, problema número 7 nos dice. Un ventilador eléctrico está girando con una rapidez angular de 5 radianes por segundo. En cierto instante se corta la corriente, o como decimos a veces, se fue la luz. Y el ventilador efectúa 50 vueltas completas antes de quedar en reposo. Pregunta. ¿Determine la magnitud de la aceleración angular? Veamos. Acá tenemos al ventilador que está girando a razón de 5 radianes por segundo. De pronto se corta la corriente o se va la luz. Y las aspas del ventilador van girando cada vez más lento. Hasta que finalmente, luego de haber efectuado 50 vueltas, se detiene. Ya que luego ahí su rapidez angular vale 0. Bien, entonces como hubo un cambio en la rapidez angular, entonces eso quiere decir que el ventilador o las aspas del ventilador han presentado una aceleración angular. ¿Y qué información tenemos para hallar la aceleración angular? Tenemos la rapidez angular inicial y la final. Y también el número de vueltas. Pero recordar que el número de vueltas yo lo puedo relacionar, ojo, lo puedo relacionar con el desplazamiento angular. O sea que entre comillas, entre comillas, tendríamos el desplazamiento angular. Bien, entonces voy a emplear el dato del problema. Nos dicen que el número de vueltas hasta que se detiene es de 50. N, el número de vueltas, es el cociente, el desplazamiento angular entre 2pi. Entonces 2pi va a pasar a multiplicar y de ahí tendríamos que el desplazamiento angular es 2pi por el número de vueltas. Por eso le decía que tengo entre comillas, ¿no? Entre comillas, tengo como dato el desplazamiento angular. Con esta información, podríamos utilizar la siguiente ecuación. Rapidez angular al cuadrado es igual a la rapidez angular inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración angular por el desplazamiento angular. Bien, despejamos y tenemos entonces que la aceleración angular es igual al cociente. Donde en el numerador tenemos la rapidez angular al cuadrado menos la rapidez angular inicial al cuadrado. Y en el denominador tenemos 2 veces el desplazamiento angular. Y ahí vamos a reemplazar los datos. Veamos. Veamos. La rapidez angular final es 0, por lo tanto 0 al cuadrado. La rapidez angular inicial es 5, por lo tanto 5 al cuadrado. Ahora en el denominador tenemos el factor 2. Y esto multiplicado por el desplazamiento angular. Que a su vez es 2pi por n. Donde n es el número de vueltas. 2 por 2, 4. Por pi, pi. Y n, ¿qué es el número de vueltas? Que vale 50. Muy bien. Efectuando esto nos sale que la aceleración angular es igual a menos 1 entre 8pi radian segundo al cuadrado. Pero me están preguntando acerca de la magnitud. Entonces finalmente a esto que he obtenido le voy a tomar entre comillas su valor absoluto. Y esto finalmente es 1 entre 8pi radian segundo al cuadrado. Y esa es finalmente la respuesta al problema. La que me están preguntando acerca de la magnitud de la aceleración angular. Hasta ahí entonces tomen el screenshot. Y recuerden, recuerden que esta expresión, esta expresión del número de vueltas, es válido tanto para el MCU como para el MCUV. Es válido para ambos tipos de movimiento circular. Claro, sería parecido a la frecuencia, pero hay un detalle. Cuando yo les explique esto de la frecuencia, la frecuencia, claro, es el número de vueltas, es el número de vueltas que efectúa en un intervalo de tiempo. Pero un detalle. Esto es válido estrictamente en el MCU. Ojo, esto de aquí es correcto, es correcto, pero en el contexto del MCU. Esto no es válido en el contexto del MCUV. ¿Sí? Entonces, ojo, esta definición de la frecuencia es válido, sí, pero en el MCU. ¿Correcto? No para el contexto del MCUV. ¿Sí? ¿Sí? Ahí tomen el screenshot, teniendo en cuenta esa aclaración, sí, esta expresión de la frecuencia, número de vueltas en intervalo de tiempo, es válido, válido, ojo, solamente para el MCUV. No para el MCUV. La que sí es válido para ambos movimientos, es que el número de vueltas, n, es igual al cociente del desplazamiento angular entre dos pins. Eso sí es válido para ambos tipos de movimiento circular. Bien, finalmente, el problema número ocho, que es de proposiciones. Dice, indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones en relación al movimiento circular. Dice, en el MCU, el vector, el vector de la velocidad tangencial permanece constante. O inclusive, en el examen, les hubieran propuesto de esta manera. En el MCU, la velocidad tangencial permanece constante. Ya que para el examen, ya estaría por demás, entre comillas, colocar la palabra vector. Porque solamente indicar velocidad, ya están haciendo referencia al vector. Pero aquí, digamos, que lo están redundando. Lo están redundando para que no quede así duda. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a observar este pequeño gráfico. En este gráfico, tenemos que ese vector de color marrón corresponde a la velocidad tangencial. Y se observa que continuamente está cambiando su dirección. Por lo tanto, como vector, o como vector, no es constante, ya que continuamente cambia su dirección. Es por eso, entonces, que la primera proposición es falsa. Bien. En la segunda, dice, en el MCU, la rapidez tangencial permanece constante. Veamos. Si bien es cierto, en el MCU, la velocidad tangencial cambia continuamente su dirección y, por lo tanto, no es constante. ¿Qué ocurre con su magnitud? Bien. Su magnitud se evalúa con el producto de la rapidez angular por el radio. Se evalúa con el producto de la rapidez angular por el radio. Radio constante, rapidez angular constante, porque, ojo, estoy en el caso concreto del MCU. Por lo tanto, este producto es constante. O sea, es constante la magnitud de la velocidad tangencial o también conocida como la rapidez tangencial. Es por eso que la segunda proposición es verdadera. Finalmente, en la tercera, nos dicen, en el MCU, la aceleración tiene dirección radial. Ahora, aquí un detalle. Cuando dice, a secas, aceleración, hace referencia a la aceleración resultante. Ojo, cuando dice, a secas, aceleración, y no especifican qué aceleración, entonces, por defecto, ojo, por defecto, hace referencia a la aceleración resultante. Bien, nos dice, entonces, aquí, que en el MCU, la aceleración resultante tiene dirección radial. Veamos. Voy a hacer aquí un pequeño gráfico de una trayectoria circular. Aproximadamente. Y voy a analizar cuando el móvil se ubica en esta posición, en ese puntito de color rojo. Y voy a graficar ahí los vectores aceleración. La aceleración centrípeta, que siempre está dirigida hacia el centro de la trayectoria circular. Listo. Luego, tenemos por ahí la dirección de la aceleración tangencial, que siempre es tangente a la trayectoria circular. De ahí su nombre, aceleración tangencial, porque siempre es tangente a la trayectoria. Finalmente, de esas dos aceleraciones, obtenemos la aceleración resultante, que es esta de color naranja. Y se observa que esa aceleración resultante de color naranja no está apuntando hacia el centro de la trayectoria circular. Por lo tanto, se dice que la dirección de la aceleración resultante, no, ojo, no tiene dirección radial. La única aceleración que tiene dirección radial, o sea, que está apuntando hacia el centro de la trayectoria circular, es la aceleración centrípeta, ¿sí? Nuevamente. La aceleración centrípeta es la única aceleración que tiene dirección radial, ya que es la única que está apuntando siempre hacia el centro de la trayectoria circular. Por lo tanto, la tercera proposición es falsa. Y falsa. Bien. Hasta ahí, entonces, tomen el screenshot del problema número 8. Y con esto, finalizamos la clase de hoy. Tomen el screenshot. Si tienen consultas o dudas, antes de despedirme, por favor, formúlenla. A ver, escriban. O en todo caso, pueden activar también su micrófono, si se les hace más fácil. ¿Sí? ¿Consultas, dudas? ¿Ninguna? Ok. Bien, jóvenes. Entonces, conmigo. Sí. Sí, disculpe. Cuando se refiere a aceleración, así, sin especificar nada, siempre se refiere a la resultante, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, en cualquier tipo de movimiento, sea, digamos, MRUV, o en este caso específico del MCV, y más adelante, cuando digan a secas aceleración, y nada más, así a secas aceleración, por defecto, siempre es la aceleración resultante. A menos que me especificen y digan la aceleración centrípeta, aceleración tangencial. Ahí recién están especificando. Cuando no especifican y me digan a secas aceleración, entonces, por defecto, siempre, siempre corresponde a la aceleración resultante. Así es. ¿Sí? ¿Otra consulta por ahí, quizás? Ok, de nada. ¿Otra consulta por ahí? ¿Ninguna? Bien, jóvenes. Entonces, esto sería conmigo. Ah, no. Las claves, lamentablemente, no he podido conseguirlas. Entonces, esta tarea sí les tengo pendiente, ¿no? De conseguir las claves. Esperemos que para las siguientes sí me las puedan proporcionar, porque siempre las pregunto, pero nada que ver. A ver, conm... Ah, ya. Ojo que para el caso concreto del MCV, allí estamos considerando que la aceleración angular, ojo, la aceleración angular es constante. ¿Sí? Es constante. Puede existir otros tipos de movimientos circulares que presenten aceleración angular, pero que sea variable. ¿Sí? Para el caso concreto del MCV, la aceleración angular es constante. Sí, es constante. Siempre es constante. ¿Sí? Ahora, ¿en qué casos me dice por ahí es constante? Bien. A ver, sería constante, por ejemplo, cuando en todo momento, en todo momento, la rapidez angular está aumentando, o está disminuyendo. ¿Sí? O en todo momento está aumentando, o en todo momento está disminuyendo. ¿Sí? Ahí podríamos indicar que la aceleración angular es constante. Bien. Ok, jóvenes, entonces, con esto me despido. Cuídense, que tengan y pasen un bonito fin de semana. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.